Con esta iniciativa daremos un gran paso en el reconocimiento del derecho de las víctimas a que sea reparado el daño, la satisfacción de que incluiremos en la ley el reconocimiento del daño, la aceptación de la responsabilidad, el pedir perdón y el que haya justicia, la compensación e indemnización monetaria por los daños físicos y morales sufridos, las oportunidades y los proyectos de vida truncados, resarcir, restituir o restablecer trabajos, pensiones, estado legal, propiedades o reputación. Los culpables directos de las violaciones a los derechos humanos deben ser castigados penalmente, la reparación no suple el castigo penal, es complementario.